Este es un flashback en fútbol al derecho Previo al encuentro por eliminatorias entre la selección Colombia y la selección chilena de fútbol traemos diferentes hitos que convergen alrededor de este partido de fútbol Primero, el gol más rápido en la historia de la selección Colombia Ocurrió el 14 de julio de 1983 cuando Colombia disputó un partido amistoso contra la selección de Chile Fue convertido por el Didi Valderrama, quien venció a Roberto El Cóndor Rojas en partido amistoso Este gol ocurrió a los 59 segundos de iniciado el encuentro futbolístico Número 2 El 30 de mayo de 1993 en el partido amistoso entre el combinado chileno y colombiano de fútbol se dio uno de los goles más recordados de la selección cafetera Fue anotado por Víctor Hugo Aristizábal en una jugada acrobática a pase de Freire Rincón La jugada es conocida como el escorpión de Aristizábal y entró a la historia como uno de los golazos que se han convertido en la selección El arquero chileno era Patricio Toledo El partido terminó uno por uno Número 3 En la historia de la selección Colombia solo 4 jugadores han logrado convertir 3 goles en un mismo partido Uno de ellos fue Faustino Asprilla quien el 1 de septiembre de 1996 en el partido por eliminatorias al Mundial de Francia 98 convirtió en 3 oportunidades ante el arquero chileno Nelson Tapia Número 4 Finalmente Colombia participa en su primer Mundial de Fútbol en el año de 1962 Este se jugó en Chile y para la historia quedarán dos hitos en el fútbol colombiano El primero es el referente al primer gol en la historia de los Mundiales de la selección Colombia el cual fue anotado el 30 de mayo de 1962 por parte de Francisco El Cobo Zuluaga a los 19 minutos ante la selección uruguaya quien tenía en el arco a Roberto Eduardo Sosa El segundo es el haberse convertido el único gol olímpico en la historia de los Mundiales por parte de un jugador colombiano Este lo realizó el señor Marcos Kohl en el partido ante la Unión Soviética en el minuto 68 venciendo al gran Lev Yashin más conocido como la Araña Negra Si te gustó estos datos recuerda seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales como Fútbol al Derecho y recuerda pasar la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal Si te gustó este contenido y quieres saber de Fútbol Derecho y algo más suscríbete a Fútbol al Derecho en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol al Derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!